Por aquí les presento a los desechados El redón que por aquí lo tengo Cuánto nos costaron los colchones Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien La verdad es que en este video ando un poqu... Bueno, no un poquito, ando bien alegre amigas Porque ahora sí, al fin les voy a mostrar Qué fue lo que compramos Ahora sí, hoy les voy a revelar el secreto Más esperado que la NASA Ni nadie pudo revelar Y pues el día de hoy yo se los voy a revelar Obviamente les estoy tratando de poner un poquito De drama a este video pues para que se haga más interesante Y bueno amigas, pues ahora sí Pongan atención porque les voy a revelar Ahorita, en este momento Lo que acabamos de comprar para esta casa ¡Tarán! Esto es lo que acabamos de comprar A lo mejor ustedes ahorita no lo ven Pero me voy a poner a acomodarle muy rapidísimo Yo estoy 100% segura que ya se dieron cuenta Lo que compramos Y no solo compramos este colchón Que están viendo aquí Sino compramos dos colchones Uno fue matrimonial y otro fue king size El king size es pues para Sagrario Y para mí El matrimonial es para Sofía Ahorita les voy a estar contando un poquito Por qué decidimos comprar un matrimonial Para el de Sofía Y para nosotros uno más grande Y también chicas quiero que vean Que en esta caja que están viendo aquí Venía el colchón El colchón es de la marca Biomatrix Y la verdad es que lo he estado usando estos días Y sí funciona muy bien A mí me ha gustado cómo se siente el colchón Y aparte no sé si es el colchón Pero estos días me he estado durmiendo bien temprano No sé qué sea Como ustedes saben pues teníamos anteriormente otros colchones Que ya estaban desgastados, rotos y lo que sea Pero nada de bonitos Estaban ni cómodos Por aquí les presento a los desechados Aquí están Ya los trajimos a esta parte de afuera Pues siento que aquí están mejor Solamente que los vamos a cambiar de lugar Los vamos a pasar hasta aquel lado Estos clips amigas son de días muy atrás Estos días Este día más bien En específico fuimos por los colchones Aquí andamos en Zapotitlán Solamente pues que no les grabé tanto Ya que pues fuimos de muy rápido Y casi siempre acostumbramos a ir en la noche Como ya les había dicho Y pues aquí chicas Ya estoy empezando a abrir el primer colchón Este colchón es el King Size Los dos vinían en caja Como ya les había dicho Es de la marca Biomatrix Y la verdad es que hasta ahorita Como los he ocupado Sí son muy pero muy cómodos Y como estaba oscuro Ya no les pude grabar Cuando se estaba inflando el colchón Porque si amigas vienen como muy Como se dice No vienen así esponjositos Como pueden ver en la caja Pues no alcanza Ya después le abrimos la abertura Y solito se empezó a inflar Miren así es como viene Viene como comprimido Y la verdad es que estaba desconfiando De estos colchones Pero creo que sí fue una buena opción Comprar este tipo de colchones Ya que aquí pues no se venden Bueno más bien los únicos colchones que venden Son los que traen resorte Y la verdad es que se desgastan muy rápido Y pues miren chicas Ahorita Sagrario va a sacar El segundo colchón Que es al matrimonial Y ahorita van a ver Como de aplastado viene Ahorita que le abra la bolsa Solito se empieza a inflar La verdad es que ahí se deja reposar Unos Unas horas Creo que 24 horas Decía solamente que nosotros pues Ya habíamos sacado nuestros colchones Y por eso tuvimos que usar primero El king size Aunque siéndole sincera No veo que le haya afectado Que nos hayamos acostado Como a las dos horas Porque en realidad Este colchón El king size Este el más grande Pues se infló demasiado rápido Y no fue tan rápido Este matrimonial El matrimonial Tardó más en inflarse Que el king size Y pues miren Así de aplastados Vienen los colchones Al principio No se le tiene fe De que se vayan a inflar Pero en cuanto le rompemos La bolsa Amigas Solito empieza A ya agarrar La forma del colchón Y si ustedes amigas Están preguntando Por qué motivo Razón o circunstancia Deje la bolsa En los colchones Es por una buena razón Como ustedes saben Aquí hay mucho polvo Demasiado polvo Abunda el polvo Polvo por aquí Polvo por allá Y bueno Pues por esa razón Decidimos dejarle Las bolsas A los colchones Para que no se tienen De tierra Porque imagínense Este Se me van a estar Ensuciando muchísimo De tierra Y dónde Dónde Los voy a llevar A lavar Amigas Ni modo que me vaya Con todo mi colchón Hasta con lima No Aquí no lavan colchones Así es que pues Los tengo que cuidar mucho No les voy a quitar La bolsa Por mientras Yo creo que sí Este Un día Se los voy a venir quitando Pero pues Ahorita como están nuevos No los quiero ni tocar Y yo sé que sí chicas Yo sé que los colchones Se ven muy pero muy feos Así con la bolsa Pero Creerme que ahorita Así están mejor Ya que el piso Pues no El piso Es de tierra Y la verdad es que No creo conveniente Ahorita eso Ya por mientras Que estamos aquí Vamos a tenerlos Con las bolsas Ya si Dios quiere Pues este año que viene Hacemos un cuarto aparte Y pues nos mudamos Rapidísimo Pero pues Eso ya lo dirá El tiempo Y esme ¿Por qué colchones? ¿Por qué decidiste Comprar colchones Y no otra cosa? La verdad chicas Es que colchones Ya desde cuando Soñaba Soñaba con un colchón Grandote Un colchón King size Y al final Pues se nos hizo A Sagrario Y a mí Y la verdad es que Se duerme muy cómodo Aunque a veces Me arrepiento De comprarlo Porque Tengo que dar vuelta A toda la casa Para llegar a mi campo Así es que pues No sé A Sophie le tuvimos Que comprar un colchón Matrimonial Porque pues En veces Que está enfermita O así Este nosotros Nos acostamos con ella Dormimos con ella Así es que pues Por esa razón Compramos un colchón Más grande Y no el individual Que es para una sola persona Porque pues Tenemos que estar ahí Cerquita de ellas Aparte pues En veces tiene como que miedo Dice que Nos dormamos con ella Y así Y la razón Por la que nosotros Decidimos comprarnos Un colchón King size Es también casi Por la misma razón Porque hay veces Que Sophie se va A nuestra cama Termina durmiéndose allá Y en el matrimonial Amigas Estamos bien apretados Cuando Sophie duerme Con nosotros Es que también Amigas Hay veces que En la noche De la nada Sophie llega A nuestra cama Bueno Cuando teníamos La matrimonial Llegaba a nuestra cama Y me decía Que si se podía acostar Con nosotros Y yo por decirle Que no Pues decía Vente Y ya estábamos Bien apretados Ahí en la cama Es por eso que pues Más nos decidimos Por comprar Este colchón Y este King size Que la verdad Siendo la sincera A como están Los colchones De caros Estos grandes Nos salió Muy económico Ya hasta el último Les voy a decir Cuánto nos costó Cada colchón Y otras cositas Que compramos También se las voy a estar Enseñando Ahorita Ahorita por lo pronto Le voy a estar Poniendo más cinta Este colchón Ya que se volvió A abrir Y pues como les digo No lo quiero ensuciar También El king size Que está por acá También ya se está Abriendo Así es que le voy a poner Otra vez cinta Y chicas Las bases de las camas Esta es la que teníamos Nosotros Es la de matrimonial Y esta de acá Esta chiquita La tenía la cama De Sophie Y la otra La otra parte De la matrimonial La completábamos Con una tabla Y pues esta es la de Sophie La este individual Y del otro lado Como no teníamos Otra base individual Justo como esta Pues tuvimos que poner Esta que están viendo Que esta Pues ya tiene Ya tiene tiempo aquí Solamente que no la usábamos Y pues así Es como está Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestra base de la cama Y pues la verdad Es que no me gusta tanto Pero por mientras Va a estar así En lo que encontramos Otra base de este tipo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Listo amigas! Ya terminamos, ya le pusimos cinta a los colchones, ahora sí ya no tienen aberturas y ahorita ya les voy a empezar a mostrar las demás cosas que estuvimos comprando. Como ustedes saben amigas, nosotros nunca en nuestra vida jamás hemos tenido un colchón extra grande como este King Size, es por eso que tuvimos que comprar un edredón que por aquí lo tengo. Se ve muy chiquito, de hecho está muy delgadito pero siento que sí le va a servir mucho, es de color azul marino con gris, es doble vista y la verdad es que es de la marca Vianney y no sé. Quería comprar de otro tipo de edredón pero este es el único que había disponible en King Size. Todas las cosas amigas incluyendo este paquete lo compramos en Mercado Libre. Y no, no es promoción, tampoco me están pagando por este promocionar estos colchones, la verdad es que yo no pagué de mi bolsillo, nadie me está promocionando para que no vayan diciendo. Y pues esto también, yo lo compré. Y también chicas, yo sé que muchas, muchas de ustedes ya desde cuando me están diciendo, esmeralda cómprate unas sábanas, esmeralda cómprate unas sábanas para tus camas y les voy a decir una razón por la que no lo hacían. Ya la están viendo, es porque quería comprar estos colchones, no sabía de qué tamaño los iba a comprar, dije, si compro unas sábanas matrimoniales y hasta el último termino comprando una individual y una King Size, ¿qué voy a hacer con esas sábanas? Entonces por esa razón me estaba esperando, porque yo ya tenía en mente desde cuando comprar unos colchones nuevos y hasta el día de hoy se nos hizo, amigas. Así es que sí, si ustedes me están dice y dice una cosa, la verdad es que sí lo leo y sí lo tengo en mente, solamente pues que amigas, no se puede hacer al ahí se va al aventón, porque pues no tenemos el presupuesto, no tenemos tanto presupuesto pues para meterle a todo de un jalón. Y miren amigas, por aquí tenemos el primer juego de sábanas, es para el colchón King Size, la verdad es que siento que van a estar muy grandes, pero pues sí nos van a servir muchísimo. Como están viendo son de color gris y espero que sí funcionen muy bien, ya hasta el último chicas, les voy a dar el precio de todas las cosas que compramos, pero eso ya será hasta el último, al final del video. Y miren por aquí tenemos la otra sábana que es para la cama matrimonial, es para la de Sofía y la verdad es que está muy bonita, ay ya la quiero estrenar. Ahorita ya las voy a estar poniendo, no importa que tengan las bolsas ahí, los colchones, yo ya las quiero estrenar, así es que pues las voy a poner ahorita, voy a poner también el edredón que compramos, y pues ya para estar estrenando la cama y para que también se vea muy bonito, porque nada más con las bolsas y un poncho tendido como que no se vea tan bien. Amigas en este espacio quiero agradecerles por todo ese apoyo que me dan, ustedes saben que si ustedes no me apoyaran, pues esto no sería posible, tampoco pues somos unas personas perfectas, no hacemos videos perfectos, a lo mejor pues a ustedes solamente vienen porque pues nos quieren apoyar y no simplemente porque les gusta nuestro contenido, de verdad es que valoro muchísimo eso, yo sé que no soy la mejor persona haciendo videos, pero trato de hacer lo mejor que puedo, espero que este nuevo contenido como lo estoy haciendo les esté gustando, y de verdad amiga les vuelvo a repetir, sin ustedes esto no sería posible. Y chicas saben que se me olvidó comprar, las almohadas grandes de king size, de las camas king size, y pues aquí estoy haciendo a una mexicanada como le dicen, estoy uniendo dos almohadas pues para que se complete toda la almohada de la cama king size, y pues creo que si quedó un poquito bien. Las sábanas le vinieron bien a la cama king size, también el edredón le quedó perfectamente bien, solamente que en esta cama, en la matrimonial de Sofía, no, le falla la medida chicas. Ahí le estuve moviendo para que se viera un poquito más bien, pero pues no chicas, le falla la medida. A Sofía no le compramos ningún edredón nuevo para su cama, porque todos los que tenemos son matrimonial, así es que se van a ir para ella, para su cama, y pues a los que no le va a hacer falta es a la king size. Y no sé amigas, si ya vieron el perrito que anda ahí rondando, ese perrito es nuevo, apenas lo trajo Sofía sin nuestro consentimiento chicas, nada más fue por el perrito en la mañana, ya estaba aquí. Y es bien latoso, ya no lo quisimos regresar, pero pues estamos buscando un nuevo dueño, porque la verdad es que con Gallardo nos basta, ahí lo tenemos, andamos al pie del cañón con él, y pues este perrito es peor que Gallardo, es bien inquieto, anda para un lado, anda para el otro, ya me lo imagino cuando esté grande. Pero pues sí chicas, si ustedes quieren un perrito y viven cerca, pues este se los regalo, la verdad es que es bien juguetón, en cuanto salimos ahí nos anda mordiendo el pie, nos anda mordiendo el pantalón, no nos deja ningún minuto, así es que pues si quieren un perrito, pues aquí se los regalo. Obviamente tienen que ser muy cuidadosos con él y lo tienen que querer mucho, si no, no vengan por él. Ya si no le da yo una familia, pues que si lo vaya a querer, pues mejor me lo voy a quedar, aquí yo le doy comida, este techo, la verdad es que pues a mí me gustan mucho los perritos, más cuando están chiquitos y todavía más cuando están grandes y son juguetones, porque si son bravos y eso la verdad es que casi no me gustan. Siendo la sincera, Gallardo es muy juguetón, es por eso que aquí lo queremos muchísimo. Y chicas, pues así es como quedaron las camas, miren, solamente nos falta un pequeño detalle, bueno no un pequeño detalle, un grandísimo detalle que es limpiar el cuarto, tenemos un desastre, una desorganización, así es que pues vamos a empezar a limpiar, vamos a quitar polvo y vamos a estar ordenando. ¡Gracias! 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 Amigas, pues ya terminamos y así es como quedó la cama de Sofía y acá está la de nosotros. La verdad es que sí se ve un poco raro esto de la base individual, pero pues ya con el tiempo vamos a comprar otra pues para que no se vea tanto así. Y pues así es como estuvo quedando. No regué muy bien el piso Porque no tenemos agua ¿La fuiste a arreglar? No Pero ya la arreglaron Ahorita amigas Voy a dejar así el piso La verdad es que no le he barrido Solamente le quité la basura Pero ahorita me voy a poner a lavar Cuando esté el agua sucia voy a venir a regar Y ahora sí le voy a barrer Y pues miren así es como ha estado Quedando el cuarto de este lado Pues sigue igual Solamente que le hicimos la limpieza Yo creo que en uno de estos días Voy a estar moviendo los muebles La verdad es que no sé Pero sí me dan ganas de estar moviendo Porque como que no me gusta Cómo se ve ahí esa cama Ya que está bien grande Ay amigas pues yo ya me fui a bañar Ya ando bien limpia Lista para acostarme Ahora sí a gusto aquí en esta cama Y bueno pues ahora sí lo prometido es deuda Les voy a dar los precios de cada producto Que compramos Todas las cosas como no tengo otro celular Pues estuve apuntando en nuestra libreta Esta libreta ya desde cuando es mía Ya desde cuando la compré más bien Y pues aquí apunto demasiadas cosas Apunto cositas de la escuela Y también esta vez apunté una receta Que quiero hacer Aquí está nada más que casi no se ve Y pues bueno ya me estoy saliendo del tema Aquí apunté lo de los colchones Cuánto me costaron Y ahorita ya les voy a empezar a dar los precios El primero que es el edredón King size doble vista Que es este azul Que está aquí en la cama Nos costó 524 pesos El juego de sábanas king size Que es este gris Este juego nos costó 286 pesos Todo esto se los voy a dar en pesos mexicanos Ustedes los convierten a dólares O no sé Por aquí los voy a poner en dólares No sé creo que se me va a hacer un poquito más complicado Pero creo que sí se los voy a poner En pesos mexicanos y en dólares El juego de sábanas matrimonial Que es el de la cama de Sophie Ese nos costó 254 pesos Y ahora sí chicas Vamos con los colchones ¿Cuánto nos costaron los colchones? La verdad es que como ya les dije Lo siento muy cómodo Son como de espuma Bueno estos colchones tienen diferentes capas La verdad es que no me entretuve a leer Qué capas tenían y de qué Pero pues al ver los comentarios La verdad es que me animé Porque decían que Si funcionan muy bien Y ya otra decía que tenía dolor de espalda Y que con ese colchón pues se le quitó Que es un buen colchón Y les dije pues lo voy a comprar La verdad es que no sé si sean verdad Los comentarios Pero yo lo voy a estar probando Ya conforme vaya pasando el tiempo Les voy diciendo Qué tal los colchones Si sirvieron o no sirvieron Y bueno pues ahora sí Vamos con los precios El colchón matrimonial Que es el de Sophie Supuestamente Tenía un descuento De 54% Pero no sé Siento que pues eso Lo pone nada más por no más Y supuestamente el colchón Tenía que costar 10,380 pesos Pero no nos costó eso Porque supuestamente Tenía el 54% de descuento En Mercado Libre Y pues nos costó 4,690 pesos No sé cómo ven El precio de ese colchón No sé si está caro No sé si está barato El que sí se me hizo barato Fue Este colchón King Size El colchón King Size También supuestamente Tenía un descuento Del 55% Pero pues yo siento Que es puro choro eso Y a lo que nos iba a costar Era 12,580 pesos Pero pues como ya les dije Supuestamente tenía El 55% de descuento Y nos costó Solamente 5,569 pesos Este colchón King Size La verdad es que Siento que este Sí fue el mejor precio Porque estaba viendo Otros colchones King Size Casi de Este mismo Bueno Que venían también En caja Y casi la mayoría Estaba como en 10,000 pesos 12,000 pesos Y dije no Están bien caros Los colchones King Size Hasta que me apareció este Dije Ay Este lo quiero Cuesta 5,000 La mitad de todos Los demás colchones Espero que De verdad Estos colchones Sí funcionen Y que haya valido La pena Haber comprado Haber invertido En esta nueva marca Que es Biomatrix Y como ya les dije No estoy promocionando nada Simplemente pues Los compré Por puro gusto Y chicas No sé si se acuerdan Pero Por esta razón Por esta razón De los colchones Que se tenían que inflar Y dejar reposar Supuestamente 24 horas Es por esa razón Que tenía un cochinero Allá en la cocina En el video anterior Este Estuvimos barriendo De hecho Estuvimos durmiendo En un tendido Por un tiempo Porque los colchones No nos llegaban Estuvimos ahí En el tendido Y pues en ese tendido Tendimos también Ese Ese colchón matrimonial De Sofía Ahí se estuvo Como que inflando Fue el que tardó Un poquito más Y pues este colchón Este colchón La verdad Es que si lo usamos Casi luego Luego Porque si se infló Muy bien Casi en cuanto Sagrario abrió La bolsa Empezó a inflarse Solito Así es que por esa razón Decidimos acostarnos Este mismo día Y aparte Uno ya estaba Hasta con dolor De espalda De tanto estar Durmiendo en el suelo Es por eso que dijimos No pues ya Hay que dormirnos En este colchón Al cabo alcanzamos Los tres Y muy bien Pero pues ya amigas Ya gracias a Dios Todo ya se resolvió Ya cada cosa Está a su lugar Los colchones Están aquí adentro Y pues todo lo demás Que va en la cocina Está en la cocina La verdad es que Estaba pensando En llevar la cama De Sophie Allá afuera En la cocina Afuera Bueno en el otro cuarto Pero pues siento Que si se va a ver Un poquito fea Y estaba leyendo Sus comentarios Ahorita Y pues si Creo que si se ve Muy poquito fea Estoy de acuerdo Con ustedes Así es que pues Al final Aquí se va a quedar No se Voy a estar tratando De apartar Con este Con el closet rojo Como su espacio De Sophie Pero no se Como lo voy a hacer Todavía no tengo la idea Pero de que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y bueno amigas Pues hasta aquí Les voy a dejar el video Espero que lo hayan disfrutado Les haya encantado Y bueno pues Ahora si Nos vemos en uno próximo Mi nombre es Esmeralda Ramos Y nos vemos en un próximo video Bye Y amigos Ya ando un poquito Más bien de la garganta Pero no tanto Todavía no No es para cantar Victoria